Hola a todos, soy Aileen y me acompaña como siempre Anarel. Vamos a continuar chicos con nuestra guía de Fall of New Vegas dentro del DLC Dead Money. En esta ocasión ya con las luces encendidas y habiendo recorrido el Sierra Madre, pues vamos a empezar con las cosas que refieren a los compañeros. Hay que matarles o ayudarles, cualquiera de las dos cosas valdrá. Ahora, nosotros los vamos a hacer de la manera buena, porque ir y pegarle un tiro, pues como siempre digo, todo el mundo sabe ir y pegar un tiro. Así que vamos a encargarnos en este vídeo del primer compañero al que encontrábamos en la expansión, que se trata de God o también Dog. Sí. Cuéntanos Anarel, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo empezamos? Tenemos que ir a Cantina Madrid. El restaurante. Puerta de Cantina Madrid a Cantina Madrid. Habiendo habido. Me encanta. El pobre se le ha ido completamente la cabeza y está discutiendo consigo mismo. Es como los noctámbulos o volvían locos por el uso de sigilantes. Lo peor... No sé si le pasó igual, pero... Sí, creo que sí. Lo peor es que... Alcohol bajo el mostrador. El secreto de los recepcionistas. Por aquí debería haber... ¡Ah! ¡Uy! Hay una... ¡Eh! Allí, allí, allí. Apuntad y matar. ¿Habrá otro? Sí. Debería haber por aquí una carta de estas especiales. Ah, aquí hay una... Llave. Llave. Perfecto. El allá nos dejará de repetir todo el rato. ¡Mata a los compañeros! ¡Mata a los compañeros! ¡Mata a los compañeros! Como si fuese una peli de miedo que... Oigo voces que me dicen que mate a todos. Sí. Es lo mismo. Déjame que te ayude a ti y a mí. Hay una... Si no... Va a hacer que el casino... Radio. Mírala. O sea... Ahí estaba... Me encanta esta papelera. Fíjate, está decorada. ¿Todas? ¡Está decorada la papelera! Todas las papeleras. Y el suelo es diferente. Yo imaginaba que iba a estar... Menos roto el lugar. Como nunca se había abierto. En la cocina. Miren los pasillos laterales del casino principal. Encuéntrala. Dog quiere... Vamos a guardar. Porque lo que ha hecho Dog, God, es abrir unas válvulas de gas de la cocina para explotarlo todo. Debo tener el control... Muy mala idea, claro. Vamos a ver, ¿qué pone? Se ha desbloqueado una llave de mantenimiento, pero no podrás abrir desde dentro menos que cierre las válvulas de gas. Vale. Hay que ocuparse de esas válvulas del gas antes de poder entrar aquí. ¿Y dónde están las válvulas del gas? Tenemos que entrar desde... Desde aquí no. Desde el casino. Porque ahí está la otra entrada. La entrada trasera a la cocina. Los casinos siempre tienen cerca una cocina o un comedor, como vimos en el Ultralux, ya que la gente que estaba muchas horas aquí y se hospedaban aquí, pues necesitaban comer. Entonces suele estar cerca. No habrá que buscar lejos. No. De hecho, en el vídeo anterior ya habíamos pasado por toda esta zona. Pero no sabíamos lo de las válvulas del gas. Tenemos la llave. Tenemos la llave. Y ahora tenemos que entrar. Vale. Mucho cuidado. Cuéntanos. Si Dog te ve, explota todo y te mueres. ¡No! Entonces, tienes que cerrar tres válvulas que están en la cocina, ¿vale? Vale, pues vamos a guardar la partida porque como no sé cómo es el interior, puede que nos salga mal la jugada la primera vez. Esta puerta se ha sellado herméticamente por la fuga de gas. No podrás abrirlas de dentro hasta que menos que cierres las válvulas de gas y acabes con Dog. Pero se pueden cerrar las válvulas y no hace falta matar a Dog. No. Ese idiota ha abierto las válvulas de gas. Vale, espérate. Ahí ya están marcadas las tres. Tenemos una enfrente, otra aquí y otra ahí. ¡Sí! Con una simple chispa o como active su collarín, arderá el casino y nosotros con él. Vale, aquí hay una. Cierra las válvulas de gas o ese idiota nos matará a todos. No hace falta tener reparación, así que con ir sigilosamente... ¡Todo fuego ahora! ¡Quemar la voz! ¿Dónde estará la otra? Un poco más adelante. ¡Oh! 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 ¡Oh, no! Eso es todo lo que ha quedado de nosotros. Y creo que deberíamos usar un sigilante que teníamos. Sí, voy a usar un sigilante. En el vídeo anterior cogimos un sigilante. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Así que debéis tener por lo menos uno. Es el momento ideal para usarlo. Vale, pensaba que a lo mejor iba a estar de espaldas o algo. No, verdad. No era tan fácil. No, no era tan fácil. Aparte, tiene buena vista. Mira, dos. Mejor. Ahora no nos debería de ver. ¡Qué explosión más absurda! Vale. Una y la otra está... Siguiendo recto. Una aquí y otra ahí. Ah, una tiene que estar... Aquí dentro. Aquí. ¿Y dónde está la última? Y la otra está... Allá. Ah, el sigilante era el... La clave para poder hacer esta misión. Eso es. ¿Vale? Ahora voy a guardar otra vez porque hay tres soluciones con dos. Cuéntanos. Aparte de matarlo. Eh... Puedes hablar con él, ¿vale? Y favorecer a cualquier personalidad que te guste. Si has llevado a Dog... Que se quede como Dog. Que Dog mate a God. Y se quede como Dog. Sí. O al revés. Que se quede solo como God. Yo prefiero God porque... Pero se puede hacer una tercera solución. ¿Ah, sí? Mezclar las dos personalidades. Para que no quede él mal de ninguna manera. Y aunque no lo parezca, esa es la mejor solución. El equilibrio. Hay que elegir la mitad de cada uno. Tú... Amo. No, no amo. Dog te recuerda. Dejaste a Dog en jaula. Malo con Dog. Ahora, Dog... Nos va a matar a los dos a menos que hagas algo. Nunca lo había sentido tan fuerte. No escucha mi voz. Es... Es... Hambre. Dog esperó. Te esperó en jaula. Ahora, Dog comerá. Ven aquí o Dog te perseguirá. Te romperá hasta que no corras más. Nos quiere comer. Madre mía. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Conversación. Si no lo haces, el amo se va a cabrear mucho. Tenéis que llegar hasta 85 de conversación, ¿eh? Más vale que vengáis con la conversación muy subida, sí. Vale, ahora ya hemos subido a 75. Ahora es... La conversación Dog me envía el amo. ¿Te ordena que escuches mi voz? ¿Tenemos que seleccionar esto u otra cosa? Eh... Creo que sí. Creo que sí. Amo. Amo. Dog. Dog, escucha. Bien. Vale. Los dos. Dile que me escuche. Es la única forma de que podamos acabar con esto. De una vez. Y... Ahora Dog escucha a la voz. Tu voz solo. Eso es. Bien, ¿y habéis visto? Vale. Y hemos subido ya a 85 el nivel. Ahora... Esta es la... La de 85 es la que vamos a juntar las dos... Exacto. Imagina la voz no como voz, sino como agua. Mira la voz. ¿Qué ves? Dog puede ver la voz. Se parece a Dog. Y Dog es idéntico a mí. Te has hecho daño. En tu interior. ¿Te das cuenta? ¿Ves que... En el agua. Dog ya entiende. Dog sabe qué pasó. Pues ahora... Entra en el agua. Entra en ti mismo. Si os arrepentís, todavía podéis volver atrás. Y decirle que sea uno u otro. Pero lo ideal... Lo mejor para este personaje es que sea una mezcla de los dos. Sí. Si Dog... Si Dog va al agua... Dog no puede ayudar si el amo se enfada. Fuiste bueno con Dog. Dog quiere ayudar. Tienes razón. Si nos fusionas... Yo... Nosotros... O lo que resulte de nosotros... No podremos ayudarte llegado el momento en el Sierra Madre. Y Dog... Dog no quiere desacordarse de ti. Puede olvidarte. Olvidaremos casi todo lo ocurrido aquí. Estarás solo... A merced de la voluntad del viejo. Como Dog. Como yo. Vale. Da igual. No pasa nada. Los personajes... Es que ya tenéis que ir despidiéndoos de ellos. Porque cada uno... Me imagino que emprenderá un camino. Te quedarás tú solo con el Aya. Así que vamos a hacer que tengan una buena despedida. Claro que sí. Dog entiende. Dog ha hecho... Cosas malas. Sabe por qué la voz estaba... Estoy enfadado con él. Cansado de la ira. Gracias. Aunque queden pocos minutos para que el Sierra Madre nos mate a todos. Dog espera que encuentres un camino para salvarte. Como ayudaste a Dog. Y cuando lo encuentres, deberás ponerte a salvo como puedas. Igual que nos has salvado a nosotros. Si no lo hicieras, me decepcionarías. Vale, de acuerdo. Él ya dice que incluso te desea que te salves. Creo que ha llegado ahí a una combinación. Te tardaría mucho en explicarlo. Sí. Me siento como si me hubiera despertado. No te conozco, pero es como si te conociera. Siento una especie de... Gratitud. Perdóname. Estoy herido. Es la cadena. La trampa de mi brazo. No sé ni cómo he podido llegar hasta aquí con estas heridas. El dolor es insoportable. Necesito descansar un poco. ¡Ajá! ¡Buen karma! Voy a descansar. Yo tengo que ocuparme de una cosa. Exacto. Gracias. Sea lo que sea que hayas hecho. Yo me quedaré aquí. Necesito recuperar las fuerzas. ¡Ajá! Ya está. Y ahora nuestro amigo es... Una nueva persona. Una mezcla de God y Dog. Alguien equilibrado, al fin. Sí. Es el mejor final que puedes conseguir para... Sí. Para este personaje. Porque si le llevas a un extremo o a otro... Sigue siendo también... Pues eso, una personalidad inestable. Aquí hay una de las cartas únicas que hay especiales. Solo hay cinco. Hemos cogido tres. Sí. Hay de todo un poco. Sí. Bueno, todavía tenemos que ocuparnos de Dean y de Christine. Sí. Pero son dos misiones muy largas. Son más largas. Haremos cada una en un vídeo. Lo que vamos a hacer es recorrer un poco la zona. Porque cuéntanos, ¿dónde está Dean y dónde está Christine? Pues mira. Dean está en... En lo que es el teatro. Donde se hacen los espectáculos. Ah. Muy apropiado para él. Claro. Y va a ser complicado porque hay... Hay hologramas y... Y... Dean es bastante difícil de tratar. Porque si le has vacilado, le has hablado mal en algún momento... Él es rencoroso. Él es súper rencoroso y te va a decir, pues te odio y te quiero matar. Y no hay posibilidad de hacer nada. Filete de antes de la guerra. ¡Oh! Te quita resistencia, pero te da salud. Uy, lo va a coger. Eso es único. No está irradiado, además. Como es de antes de la guerra, no tiene radiación. Da igual que te quites resistencia porque te suma vida. Y la resistencia, eso luego se quita enseguida. Vuelves a la normalidad rápido. Mirad, hay de todo. Comida. Sí, hay un montón de comida. ¿Pero está irradiada esta comida? Sí. ¿Esta comida sí, pero la otra no? No. Ah, yo creía que esta estaba bien. Funciona raro. ¿Qué quieres que te vea? Aquí hay un montón de cosas detrás de estos de hoy. Esa presión. Sí, si queréis coger algo. ¿Ese agua está irradiada? Para arreglar cosas. Este agua... No, qué bien. Pues acaba de... Vamos a curarnos aquí lo que te falte de vida. A beber agüita. Espera, me va a esperar. Eso es. Ya le ha aparecido. Ya está. Podéis beber de este agua todo lo que queráis. Aprovechad las zonas de agua o la comida que no tenga radiación. Pues bueno, Dean estará en el teatro. Y Christine estará arriba en las suites. Por lo tanto, habrá que recorrer todo el casino hacia arriba y también se va a hacer algo largo. Lo que podemos hacer es quedarnos delante de la zona del teatro para... Alargar un poquito más este vídeo. Claro. Tenemos que echar mano del mapa, ¿no? Para ver dónde está. No tengo ni idea. Ah, no hay problema. Vamos a salir por aquí. Podemos salir por aquí o, como ya se ha desactivado... Por la puerta que está sellada. Sí. Ya no hay gas, entonces está todo abierto. Gracias, gracias. Este mini intercomunicador. Es como pequeñito. Ah, pero mira, hay unas pin-ups. Hay chicas ahí, ligeritas de ropa. Mirad, en un bikini caribeño. Mirad, mirad. Ahí, ahí. Ahí está lo bueno. Ahí estaba lo suculento. Alguien pegó eso ahí. Sí. Y nada, hay un montón de trastos aquí. Pues nada. El colega se va a quedar ahí. Vamos a acercarnos a la zona donde encontraremos a Dean, que lo haremos en el próximo vídeo, pero vamos a hacer un poquito de camino. Ah, estamos aquí en Cantina, Madrid. Sí. Vamos a salir. Sé que podríamos haber hecho todo de una vez, pero bueno. Vale. Quedan dos, se refiere a dos compañeros. Sí, al pasar zonas se activan también invitados no deseados. ¿Pero cómo han entrado? ¿No está esto? Porque la seguridad se ha desactivado, entonces... Ah, han asaltado el lugar. Han asaltado el lugar. Oh, te ha rozado la cabeza. Ah, Dios mío. Siempre que haya un fantasma, cuando caiga al suelo, rematadlo. Romperle una pierna, un brazo o la cabeza. Si no, se volverá a levantar. Son así de pesados, ¿verdad? Sí. Ah. Ah. Está muy furioso. De todas maneras, aquí al lado ya veo la entrada al teatro. Sí, sí, está ahí. Así que mataremos a estos enemigos y nos quedaremos aquí. Ala, afuera ya, hombre. Wow. Nos vamos a quedar delante del acceso al teatro, donde encontraremos a Dean. Haremos su misión en el próximo vídeo. Y aún también nos quedará todavía Christine. Sí. ¿Quieres ver qué va a pasar con ellos? ¿Quieres saber cómo hacerlo de la mejor manera posible? Anarel, deja de matar. Es que me ha salido este. De la mejor manera posible. Pues quédate con nosotros. Suscríbete al canal. Ya que estás allí, activas la campanita. Que de esa manera te van a salir notificaciones cuando tengamos un vídeo nuevo para ti. Así que nos vemos, chicas y chicos, para el próximo vídeo de Fallout New Vegas dentro de la expansión Dead Money. ¡Hey! ¡No! ¡Suscríbete!